Hola, buenos días, feliz domingo acá, conectada con el sueño. Esta semana yo voy a cumplir un sueño, pero ante todo quiero darte una recomendación. Me la paso viendo personas que tienen ganas de cumplir sueños, de ir hacia algún lugar, de conectarse con el propósito, de crear la vida que quieren, y resulta que están últimas en su agenda. Que siempre algo que sucede con alguien de la familia va primero. Yo tengo hijos, padres, trabajo, casa, perro. Les aseguro que si no me tomo tiempo para mí, ese espacio nadie me lo va a dar. Porque todos nos necesitan. Y en función a que estemos disponibles para esas personas, cuanto más disponibilidad tenemos para los demás, menos tenemos para nosotros. Entonces, el mensaje de hoy, mi recomendación, un poco de egoísmo, pero ¿para qué? Para ponerte prioridad. Entonces, hoy domingo vas a hacer una lista de las cosas que quieres hacer. ¿De cuáles son los sueños? Bien grandes, bien grandes. Y después vas a poner una meta pequeña que te acerque ese sueño grande. Puede ser estudiar algo, hacer un curso, tomar un entrenamiento, hacer coaching, no sé, hacer gimnasia, anotarte en un gimnasio, lo que sea. Tal vez es pequeño y hoy no lo veas. Pero hay una frase que dice que se necesitan de 20 años de trabajo duro para lograr el éxito. Y eso yo no sé si son 20, 30 o cuántos, pero es cierto. Entonces, empeza hoy. Manda un beso. Que tengas una excelente semana. Que tengas una excelente semana.